Hace unos meses muchos se alegraban porque les venía el cheque de la remesa. Hoy a esa persona que mandó los cheques los están tratando como delincuentes. Estimados conciudadanos. El día de ayer en la noche vimos varias acciones de personas persiguiendo a personas que retornaron a nuestro país, a personas que vienen de otros países en algunos casos a encontrarse a su casa porque están más seguros aquí que en otro lugar en el que estaba. Vimos cómo en algunos casos, como algunos municipios, incluso Santa Catarina allá en Palopó, en Sololá, personas agredieron o trataron de agredir al alcalde, a su familia y a una persona que había retornado a su casa pese a que esa persona llevaba un certificado de que le había sido hecha la prueba, que había estado en cuarentena y que no representa ningún riesgo para la salud de los ciudadanos. Hace unos meses muchos se alegraban porque les venía el cheque de la remesa. Hoy a esa persona que mandó los cheques los están tratando como delincuentes. Yo les quiero pedir un gran favor. Nosotros estamos haciendo todo lo que está en nuestras manos para poder detener el flujo de deportados que no vengan garantizados, tal y como los protocolos que convenimos con los Estados Unidos sean cumplidos. Pero también hay gente que está retornando por sus propios medios, viniendo y atravesando México, huyendo de la falta de oportunidades, pero sobre también la contaminación que hay en otros países del norte. Yo les pido a todos aquellos que cuando miren a un retornado que lleva ya una prueba de que efectivamente estuvo en cuarentena, que ya se le hizo el hisopado, el examen que nos garantice que no tiene coronavirus, no lo miremos como un delincuente. Veámoslo como un hermano que regresa a casa. Estimados conciudadanos, estamos entrando en las semanas decisivas. Dijimos que iba a haber un incremento de casos, que era previsible, que se iba a dar en las últimas semanas de este mes hasta la mitad del mes entrante. Hoy yo sé que muchos estamos pasando penas, pero les prometo algo. Desde el gobierno estamos haciendo todo lo que está en nuestras manos por contener esta enfermedad. Estamos haciendo todo lo que la ley nos permite para poder hacer que usted tenga la garantía de que el día de mañana usted y su familia van a estar protegidos de esta enfermedad y no estén contaminados. Y si se contaminan, tengan la posibilidad de encontrar un hospital en donde sean atendidos y cuenten con todo lo necesario para que puedan preservarle su vida. Estamos trabajando sin descanso y necesitamos que usted ayude, colabore y pongamos de nuestra parte para que podamos juntos salir adelante. Vamos a salir adelante, pero solo unidos. Si nos unimos, salimos. Si nos confrontamos, vamos a llegar nada más a ser partícipes de la debacle de nuestro país desde el punto de vista sanitario y desde el punto de vista económico. Estas semanas son decisivas. Estas semanas son las semanas en las que más nos tenemos que cuidar. Por eso, usen su mascarilla. Que Dios les bendiga, pero especialmente que Dios bendiga Guatemala. Gracias. Este es un día especial en el que la solidaridad y esfuerzo de mucha gente se materializa en ayuda al prójimo. Nos sentimos agradecidos al ser portadores de las primeras entregas de las donaciones para los más vulnerables. Se han preparado 200,000 cajas que contienen 36 libras de alimentos para ayudar a las familias más necesitadas y quienes se han visto duramente afectadas por la pandemia del coronavirus. Nuestros corazones se llenan de emoción al ver los rostros de alegría de niños, jóvenes y personas mayores que ven una luz al final del túnel. Una vez más, gracias al centro de gobierno que trabaja hombro a hombro con las diferentes instituciones y voluntariado coordinando la preparación y entrega a las comunidades más vulnerables. ¡Gracias! 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 Juntos saldremos adelante.